No, no, ustedes no podrían comprender nunca lo que representa compartir con la locura la propia casa y el propio lecho. Ah, ustedes sólo saben acusarme, pero nada más. Acusarme como mi padre cuando huí de mi mujer y condenarme como hizo él dejando toda la herencia de los Rochester a mi hermano menor. Bien, señores, hemos llegado al final. La muerte barrió poco a poco a los personajes de aquella farsa. Mis suegros, mi padre y mi hermano murieron uno tras otro. Y yo, el réprobo de la tragedia, me convertí en el señor de Thorfield. Otro personaje maldito que lleva en sí la propia condenación. Vamos, sí. Y ahora, señores, les ruego que me acompañen a casa y conozcan al ser al que me entregaron para toda la vida. Luego juzguen ustedes mismos mi conducta. Síganme. Adelante, señores. Lo que ahora van a ver es posible que les haga comprender cómo un hombre puede desafiar los convencionalismos humanos y aspirar a una redención que la existencia le exige y que Dios no puede negar. Tú, Manson, ya conoces el lugar. Entra. No, no, Edward. Yo me quedaré aquí. No, no. Tú empezaste la obra. Tienes que terminarla. Vamos, pasa. No tengas miedo, hombre. Esta vez no estarás solo. Entra. Entra. ¿Quién llama? Ahora. Cierre. ¿Cómo está ella? No va mal, señor. ¿Duermo? No. Está así toda la mañana. No sé sentido. Más vale que se vayan. Solo estaremos un momento. Déjela. Es mejor que yo me vaya. ¡Cállate! Dígalo, señor. Es muy peligroso. Supongo que no llevará ningún cuchillo. No, no se sabe. Por amor a Dios, salgan ustedes cuanto antes. No. Salgan. ¡Gracias! 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 Esta es mi mujer. Y estas las únicas relaciones que puedo mantener con ella. Júzgueme usted, ministro de Dios. Y usted, hombre de leyes. Y ustedes, que ya me habían juzgado sin conocer mis razones. Júzgueme. Pero recuerden que según juzguen serán juzgados. Nada más.